Gracias al Instituto Femmérico Nacional, gracias a los Eguilas Marques, y gracias a todos los amigos y a mi familia. Gracias. Un deporte en el que se conjugan personas, jugadores, es decir, los jugadores de diferentes mentalidades, de diferentes ideologías, de diferentes religiones, de diferente estrato social. Todo eso para formar un equipo. Parece fácil, pero no es muy fácil. El fútbol americano considero que es un deporte ideal para los jóvenes, porque las enseñanzas que se reciben serían equivalentes a la propiedéutica, a la entrada, a la vida social, a la vida profesional. En el tiempo que el estudiante participó en otro mundo, etc., todos tienen la obligación de valorar a sus compañeros, de conocer sus fortalezas, de conocer sus debilidades, aceptar las propias, conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, con el objeto de combinar todo eso para que logremos mejorar el trabajo del equipo. Le repito, no creo que hay, con todo respeto, para todos los deportes, no creo que hay otro deporte que tenga las cualidades que el fútbol americano. Esto, lógicamente, funciona, no porque así te lo dice, no, funciona porque tenemos un Estado, porque tenemos un grupo de entrenadores, porque tenemos un coordinador defensivo, un coordinador ofensivo, porque tenemos entrenadores de línea, que tenemos que trabajar todos los días tratando de aprovechar las cualidades y las condiciones de nuestra gente y para mejorar el rendimiento. Si no hay un equipo de trabajo como el del fútbol americano, es muy difícil salir adelante, no es posible. Para nosotros es importante, cada jugador, cada persona, cada entrenador, para nosotros es importante, las personas que hacen el aseo, yo invité a algunas personas del aseo a la que hayan venido a... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque forman parte del equipo, porque son importantes, porque el trabajo de ellos es tan importante como cualquier otro trabajo. Les recuerdo, no hay milagros, en el fútbol americano no hay milagros En el trabajo de equipo no hay milagros Solamente debe existir la idea de conocer, de saber más cada día Y de aplicar eso en la mejoría del trabajo de equipo Le pediría yo a los señores diputados, a los señores diputados, a los señores diputados Les agradezco esta distinción, pero les agradecería que se iniciara una tarea realmente de impulso al deporte nacional No lo tenemos No lo tenemos En fútbol americano tenemos la desventaja de ser amateos De que no es un deporte olímpico, de una serie de cosas raras, ¿verdad? Y de que hay otro Bueno, hay otro deporte que se llama fútbol Que aquí en el país con el fútbol americano sin ninguna razón Nos han cerrado puertas en todos lados Y ahí están los estados grandes El Mano Grande de México, creado en el fútbol americano Podemos seguir y llegar a un técnico, nuestro perfil, que así es cerrado Ojalá 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 que el deporte reciba realmente un impulso Que sea un estudio de qué medidas tomar Para que el pueblo de México disfrute de la práctica deportiva Que es importante y que es tan saludable Muchas gracias otra vez al Politécnico Muchas gracias por la vida Muchas gracias a las águilas Muchas gracias a todo el Politécnico Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!